A su main, a Link. ¿Es ese de su main? Pues eso dice él. No sé, siempre le dice sacar como casi el random. ¿A ti qué te saca? ¿Te has jugado con él? Sí. ¿Qué te saca a ti? Le saca a su Shiki y cuando le gana el Shiki le saca a Link. Sí, según me dijo que su main es Link, pero... O sea, como que más o menos, porque ningún mono le acomoda al 100. Sí, yo no creo. Es que dice que el Link tiene todos los matchups, y ven que no tiene casi ventajas. No sé. ¿A qué mono le ves? ¿Con qué tal? ¿A quién mono le ves ventaja? Pues, contra quien le pueda hacer más camp. ¿Como quién? ¿Como Isabel? No, igual y Wolf puede cambiarlo más. Quizás Snake, pero no sé. Wolf, yo siento que Wolf tiene ventaja, pero a la hora de matar nada más. El daño no creo. Luego sí le cuesta un montón de trabajo, tiene que estar cazando ese Packet. Ya lo mató ahí, qué buena. Está hermoso ese Forward Smash, vamos. Sí, pero... Le doy en ese techo. Ja. En la esquina. Boomerang, la pata. Sí, lo que me gusta de Javi es que sí sabe hacer las... ¿Sí qué? Sí sabe hacer chidas las trampas en la esquina. Ah, pues claro. Te puede atrapar chidas ahí. La pura experiencia. Está chido eso del Boomerang al Forward. También entra Love Bean. Es true. Sí, entra un montón de cosas, esa cosa. Sí, no, a mí Ludwig la verdad no me gusta mucho, pero el Chiflis lo usa más o menos... Mucho fue bien, ¿no? ¿Sabe ser maño? Son... ¿Con el Bowser? Sí, con el Bowser Jr., bueno, el Ludwig. Sí, y luego creo que no muchos de ustedes tienen experiencia contra ese personaje. No, pues es que ¿quién va a usar ese mono? Este chavis. Sí, y si yo lo usara, usaría Bowser Jr. No a sus hermanos, a sus carnales peos. Ese es el más chido. ¿Quién? De sus hermanos creo que ese es el más chido. ¿Que Ludwig? Ajá. ¿Por qué es Beethoven, no? Pues sí. Pero no, usted ve también, puede tener buena presión con ese carrito. Está regresando bien. Y el barrio. Qué bueno que esta cosa ya la puedes pegar. Me molestaba que no la pudieras pegar. Sigue molestando. Sí, pero ya menos le puedes pegar y ya. Dos golpes y se mueve. Sí, ese con el escudo. Sí, con el escudo bien molesta ese parado. Mucha presión. Ahorita Chiflis va a jugar así. Sí. La gente, a mí no me gusta echarle pistas largas a Chiflis por eso. Mira, es que el juego sí es mucho de estar atrás, esperar. Ajá. Sí, luego, ¿qué haces? Quedarse bastante. Sí, qué buena. Regresó muy bien. Y olvídalo. Bueno, pues hizo su chamba. Me lo pudo hacer el hecho mejor. Todavía está parejo este. Esta cosa. Que no me haya dado cuenta que este... De vuelta al neutral. ¿Qué? A diferencia de muchos links, a Javi creo que no le gusta mucho explotar luego la bomba. Ah, no, pues es que hay que aguantarlo un poco. Y yo no le he hecho daño el... Y ahora sí ya vino su monito. No sé si hizo propósito, pero si hizo fue bastante astuto. Sí, pues para eso se deja, ¿no? Para molestar, a ver qué pasa. A ver qué sale. Ah, no, no, le voy a copiar esa. Como dejó la pata por si esquivaba. Ahí ya le metió más... No, no, no se le fue. Quiero el combo. Ya, para que le metiera unos 50 o 60 de daño. Sí, era para empezar todo. O sea, así como están cuando veo al macho viven, ¿no? Sí, pues me dijo Chavlis que casi le ganaba en el de ayer, en el Foxtrot. Ah, ya el... ¿Tú fuiste allá? No. Dice que me quedaba más cerca, este me quedaba más lejos. ¿Tú vives por allá? Por... Sí, más o menos. Por Valti. Ah, va, va. Sí, sí, está para allá. Nunca he ido yo a los Foxtrot. Uy, ya dijimos una marca que nos van a correr. Casi. Dash, ese Dash está pein. Está muy castigable. Sí, está castigable. A mí no me lamentó ni una vez. O sea, sí, pero creo que lo puedes espaciar. ¿Espaciar cómo? Y tiene bastante rango y no mames. Ah, ya lo haces, espero un poco ahí. Adiós. No va bien, ah, qué buen día, eh. Pues, este personaje es demasiado, ¿no? Lo odio. Pesa más que Ridley. ¿Cuánto pesa Ridley? Sí. Ah, pues no está tan pesado. Sí, pero ¿qué ha sido tan gordo ese maldito mono? Por el carrito. Es que yo creo. Lo bueno es que no le entró de lleno. No. Si lo ha aguantado un poco. Ya, de ahí ya lo mató. ¿Se lo matará? Sí. Sí, los Japs matan a fuerzas de ahí. Siempre hizo el comeback. Estaba perdiendo, pero sí. Se ha roto. Sí, por regresarse bien. Está re feo, güey. Si dice no me gusta. Ya, dale, ah, por favor, ya. Vale, va a sacar otro mono. Ah, o Roy también me cae decente, solo porque se llama Roy. Roy. ¿Quién sabe quién saque de sus mil ochocientos monos? Yo. Yo con Lucina. Pero sí le costó mucho trabajo matarte. ¿Se va a aferrado? Ay, era ya aferrado. No sé qué le pasa a Chiflis. Realmente juega horrible y luego juega bien chido. Sí, pasa. Creo que es el que tiene los peores saltibajos de todos. Porque no has jugado con Paz y jugaste contra mí. Sí, una vez jugamos nada más. Yo vi otra vez que ya le pique Smash y también me dieron una... ¿Una qué? Una paliza. Ah, sí. Ah, pero ese donde jugamos estuvo bien stack. Había un chingo de gente. Sí. Pero, bueno, sí queda... Oh, no, temprano. No, no, lo aguanto. Ya. Ah, bueno, es que también ya no agarra en la esquina esa cosa porque antes se agarraba. Sí agarra todavía. Sí, bueno, no me ha agarrado. A mí me dijo que agarra un frame. Ahí tampoco creo que valga la pena, pero... Eso es medio arriesgado, ¿no? Un día va a salir. Ah, no mames. ¿Yo por qué no hago eso? No sé, la bomba, amigo, la bomba. Se le olvidó, ¿no? Eso parece. Sí. Creo. Qué sad. ¿Cuál es la primera chiflis, eh? Uy, no sé un gran. ¿Puedes ser dos de tres o ya? Dos de tres, creo. ¿Tú cómo vas, Jimmy? ¿Sigues ganando? No, es contra Choc. Ah, va. Y esa es muy escena. ¿Fuiste alcillo? ¿Fuiste alcillo, verdad? Estaba bien chido el escenario de... Chiflis y nada. Lo bueno es que aquí... ¿Quién tú no vas a pasar? Somos caballeros. Sí, lo bueno es que aquí no es de... No, es que pusiste pausa. No. Quítate la stock. Pero para que me muerda su cara en la cámara. Pero sí, como que quita el momento, ¿no? La banda será pesada, pero ya están. No, no son como... ¿Qué pasa, Jimmy? Ahí viene de reparación, ¿verdad? ¿Dónde está Exxon? Ahí está, mira. Ya los vio así de... Dinero para mí. ¡Venga, Chiflis! ¡Te odiamos, criminal! Y al parecer, Chiflis ya tuvo una parte de su control. No, no se te cuesta, mía. Oye, ya están juntos en el espalco. Ya están echando las reparaciones... A ver, ¿cómo? Esa es una vaca, mía. ¡No te odiamos, Silvestre! ¡Como a Bochano, mía! Ya, porfeiteo, Chiflis. ¡GGs! Ni que fuéramos gringos, ¿no? Ay, no, es que pausaste. ¿No viste el de Mele? El que le puso pausa. Ay, no, no, quítate la vida. Quítate la vida. Bueno, en el Smash no hay malo, güey. Por eso somos amigos, güey. Por eso... ¿Tú crees? Nosotros nos divertimos mucho. Somos mexicanos. Somos humildes. Esa humildad. Así como un plato de frijoles. Oye, ¿qué no? ¿Ya ven que se deben quitar una vida? No sé, pues creo que no les importó. ¿Repetir el Smash? ¿Sí? ¿No tenían que haber quitarse una vida? ¿Cómo? ¿Tenían que haberse quitado una vida? ¿O la quisieron repetir toda? No, es que ellos quedaron. Ah, ya. Técnicamente, el negro pudo decir que se quitaba la vida. No, pero yo decía de los dos. ¿Dos así es que estaban abajo? Por eso, Javi pudo haber tomado y tenía que quitarse la stock chile. ¿Pero dijo ya así? Pero seguramente le dijo que la volvieran. Después no le iban parejos. Ah, va, va. Entonces, estamos tomando un semanal básicamente, güey. Fíjate, güey. Pasarte de verga. Ah, ese de Mele estuvo horrible. ¿Sí la has visto? No me la vi, güey. ¿Haz de cuenta que...? No la vi, pero así están las reglas, güey. Lo que pone Podosa puede tomar un resto. Sí, pero ese estuvo horrible porque ya se te cuenta que están jugando Mele. No me acuerdo quién es quién. Creo que uno es Brigitte y el otro es Higley, algo así. El chiste es que a uno le deja de funcionar su control, algo así. Y el otro pone pausa para... Ah, ya me acuerdo, se le desconectó. Y el otro le pone pausa. Y el que le puso pausa para ponerle paro le dice el otro, güey. El que se le desconectó que se quite la vida por haberle puesto pausa para hacerle paro. Sí, así, así. No me acuerdo cómo se llama. Se llamaba... Fortunada, le decía la de Fortunada. Así la puedes encontrar. Está horrendo así. Nada, el OVNI que está narrando empieza a echarle trash así. Todo el stream queda hasta que acaba. Está duro y dale con qué se ven es basura. Así se vio bien horrible eso. O sea, ¿sabes qué le hace paro? Dice, no, no quítate la vida. Pero pues ya no se hizo nada porque pues como él había desconectado el control... No. Es como si el que acá viviera puesta pausa y este chico y le hubiera dicho que no. O sea, y tú dijeras fue un torno grande. Pero fue un sanadugas así de esos... Qué buena esa. No, no, no se muere con el grab para nada. Me está costando mucho trabajo hacer esas trampas usuales. ¡Oh! Tiene que ser chilis, no sé qué le pasa. Ya se calentó. Ya se calentó. Quiero que le meto un vaquer eso. Ah, no va, no va. Es un buen... No, no, daño es daño. Estaba viendo que de 120 les puedes meter la bomba a un... Este, a un UPB. Y entra a True igual. ¿En serio? Sí. Bueno, lo vi en un video de este ISO. Bueno, ese es raro. Sí. Parece que sabe mucho pero nunca le va bien en los torneos. Pues es que si sabe enseñar, sabe enseñar chido, eso sí. Pero no, que no, que sepas enseñar no quiere decir que sepas jugar procesamente. Pero el link sí lo veo como para andar ganando cosas, ¿no? Pues sí, que ha dado de repente los BMS trinks, pero ya no. No llega muy lejos. Ahorita ya le estaba jugando el puro mind game, el Javi. Estuvo bien eso por parte de Chiflis porque ya le había dejado la bomba para dejarle nada más el rol. Sí, está pasando muchísimo trabajo. Con la bomba cubre si se queda, si se levanta, si pega, si salta. Esas cuatro las cubres con la pura bomba ahí. Sí me ha tocado. Sí, entonces lo que puedes hacer es como... No sé, o sea, descolgarte o... Bueno, puro mind game porque si neta te deja la bomba ahí, te pueden cubrir cualquiera de esas opciones. Nada, te deja el rol. Y si se queda parado ahí, pues ya también te lo cubre con otra cosa. ¿Ya no está haciendo de...? ¿El qué? Que ya sabe, Javi yo creo que ya le está leyendo las... ¿Cómo se aproxima? Sí, sí, ya lo tiene más medido que en el primer tiro. Pero igual hace rato estaba así. Sí, pero Ludwig, o sea, conociendo a Ludwig puede hacerle otros diez. Ya lo mata de cualquier cosa. Ahí te cargó el estilo. No te lo perdiste. Todo este tiempo lo hacía solo por... Está sacando ventaja este... Y ya no pudo recuperarse. No... 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 Pensó que sí caería esta vez, pero ya no... No, 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 no. Pues ya, güey, aquí estoy, ¿no? Para apoyar mi camino. ¿Qué onda? ¿Cómo ves ese cambio interesante de Lucina? No sé, quizás no sea tan buena idea. ¿Tú crees? Es que con Link ya le estaba leyendo bien las aproximaciones de este Chafliss. Ya lo tenías, se aproximabas y en el trailer ya no le podía hacer nada, ya no podía entrarle este Chafliss. Sí, de hecho... Con Lucina, no sé si vaya a poder ser los forward para evitar que entre. Es que yo creo que con Lucina va a ser un juego más seguro. Entonces yo creo que va a estar un poquito más atrás y cuando lo tenga va a empezar a combiarlo y a jugglearlo. Pero va a buscar la entrada para luego levantarlo. Pero la Chafliss tiene la ventaja que lo puede campear todo lo que quiera. Exactamente, porque tiene ítems, ¿no? Entonces va a ser interesante ver cómo reacciona Javi a eso. Pero bueno, mira, vemos cómo mantiene su distancia ahorita los dos. Lo estás haciendo muy bien. Exactamente. Manteniendo el spacing. Y ahí Javi intentando buscar alzarlo lo que te decía para jugglearlo. Pero bueno. Sí, ya. Se está alejando muy bien. Sí. Ahí es donde quiera Javi, fuera. Pero mira, lo tiene Chafliss, conseguí la entrada ahí y no pudo seguir el combo. No pudo seguir esos combos característicos de Chafliss, ¿no? Que te dan unos tres martillitos. Ya tuvo miedo al éxito. Exactamente, amigo. Pero bueno, vemos ahí el regreso seguro. No entré por el mazo. Luego está acostumbrado a subir con el golpe, ¿no? Así has visto. Esta vez no. Sí, pero si es... No. Yo creo que si hubiera entrado. Sí, ¿verdad? Sí, sí daba tiempo. ¡Oh, el carrito! Tiene una ventaja bastante buena. Sí, claro. Es un momento de Chafliss de sacar todo el daño posible. Y es súper pesado ese personaje. Sí. Aquí sí lo que decías, creo que con Lucina va a ser un poquito más difícil de volarlo. Bueno, menos que Link, le costaba muchísimo trabajo matar ahorita que tenía Link. Sí, ¿verdad? No se va a morir con eso, definitivamente. Javi va por todo. No. Bien pensado. Sabía que era arriesgar demasiado. Y está prácticamente nuevo. Hubiera casado de rol y ya lo tenía. Sí. Pero bueno, volvemos a la otra. Acaba ahí jugándose un poquito. Estás paseando muy bien Chafliss y ya. Bien, buena entrada. No pudo aprovechar esa ventaja. Exacto. No, 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 no. No sacó nada. 5% pues no. No fue como que lo más óptimo. Y ahora está dejando entrar. Y no lo está castigando. Javi iba por el Tomahawk me parece, pero ve la reacción de Chafliss y de inmediato sabe que no, no es momento. Muy bien. Ahí atrás el agarre, viene el esquive. Javi, ¿qué va a hacer? Sí, pudo tener un castigo más fuerte si hubiera esperado un poquito. Chafliss creo que no lleva brinco. Sí, no llevaba brinco. Aún así no logra spikearlo. Miren aquí el aéreo. Híjole. Ya está. Creo que Chafliss está empezando a desesperar un poco. Sí, ¿verdad? Tiene que mantener un poco la calma, volver al stage y recuperarse cosas que Javi no lo deja. Y ahí estaba en una mala posición. Si Chafliss le deja caer lo... ¿Un backer? Y qué buen smash. Javi con una ventaja bastante grande. Jolo smash. Jolo smash. No, ya no tiene necesidad de aproximarse. Sí, ya no. Ya no tiene que esperar a que Chafliss le entre. Ahí podría ir por todo, pero ese para qué, todo hijo ganando, me voy seguro. No tiene una ventaja bastante bien. Sí, claro. Pero ya. No, ya. Creo que esto ya está decidido. Efecutando muy bien los castigos. Chafliss, si te das cuenta, en ningún momento ha vuelto al stage. No, ya no. Siempre que sube, reciben un buen golpe y lo manda para otro lado. Chafliss ahí apresurándose un poco. Ya ve muy difícil que pueda regresar. Sí, se ve difícil. Y Javi intentando ahí. No lo consigue. Pero bueno. No, no, no creo. No, no sonó el golpe de que suele. Sí, no, y quedó muy pegadito como para que fuera bien el golpe. Entonces, no, ahí sí lo dudo. Ese es más espresurado. No hubo una forma en la que ese es más fuera a pegar. Ahí otra vez, como no. Ya tiene el carrito. Lo saca a un lado. El derrape, más bien. Pues Javi ya tiene que jugar seguro y en cualquier momento meterá un golpe. Sí, un backer. Se va a llevar. Un backer, un forwarder. Exactamente. No lleva brinco. Ahí siento que Chafliss debe buscar un poquito más. A menos que, bueno, se identifica la jugada donde le quita el brinco. Eso creo que es donde tienes que ir por todo. Es mi opinión. Sí. Más si vas perdiendo así. Ya. Sí, claro. Ya, fue un buen juego. Un buen juego. Bueno, a primer vida. Sí, exacto. Pero no hubo jugado por parte de Chibler. Yo creo que estuvo bien. Solo que cuando Javi...